Bueno, buenos días. Hoy Independiente está viviendo un día muy especial porque hemos logrado acordar que en un futuro inmediato el joven Mauricio Peregrino se haga cargo del plantel de primera. A pesar de su juventud, es un hombre con mucha experiencia ustedes saben que tiene no solamente aquí en nuestro país a través de un club importante como Vélez sino también en Europa ha jugado y también ha sido técnico ayudante o algo parecido. Por eso que para nosotros es una enorme satisfacción poder haber contratado a Mauricio para que en el futuro inmediato comience a trabajar con el plantel y lo lleve al destino que todos los hinchas independientes, todos los que queremos independientes, queremos el destino de triunfo, ¿no es cierto? Que nos tiene acostumbrados esta institución. Que por razones que todos conocemos estuvimos un tiempo un poco callados o medio paralelizados pero empieza una nueva etapa que con este, reitero, con este joven pero con experiencia Mauricio vamos a llevarlo adelante al lugar que Independiente le corresponde. Adelante Mauricio. Bueno, muchas gracias. Gracias a las palabras del Presidente y la verdad que agradecer, agradecer por esta oportunidad a toda la comisión y al club en general. Estoy muy contento y orgulloso de esta posibilidad, es un gran salto para mi carrera profesional y una gran oportunidad que ojalá que con mi cuerpo técnico la podamos aprovechar. Independiente es uno de los grandes de nuestro fútbol, es un gigante que por circunstancias que todos conocen, no sé si decir dormido, pero que ha sufrido mucho las circunstancias de nuestra social, deportiva, económica. Y bueno, una de mis cosas es trabajar con propósito de ser competentes. Uno de mis grandes desafíos es que el equipo sea competente. Y ser competente es el sueño de volver a meter a Independiente entre los mejores. Cuando uno está entre los mejores, tarde o temprano es el mejor. Entonces, una de las cosas que me ha gustado es, y lo que me han hablado de la gente que está rodeando el fútbol, que ustedes quieran hacer las cosas bien, yo tengo ilusión por trabajar bien, por dejar mejor parado el prestigio independiente, y ese es mi gran desafío. Ser competente, trabajar con honestidad, con seriedad, y ojalá que sea para bien. Muchas gracias. El gusto de saludarlos, ¿qué tal? La consulta es para Mauricio, estamos en vivo para Inferno Rojo Radio, Nicolás Ballina. Quiero consultarte primero, desde lo emocional, cuáles son las primeras sensaciones, después de la asunción, y después te hago una consulta futbolística. ¿Qué identidad te gustaría construir con este Independiente? Bueno, en realidad, que estoy muy feliz. Yo me vine acá a trabajar en estudiantes, como muchos saben, y que fue para mí un gran paso, hemos hecho un muy buen trabajo, para mi gusto. Hemos crecido mucho como cuerpo técnico, después de la experiencia que habíamos tenido en Valencia, y la verdad que muy contento, agradecer nuevamente a la comisión. Yo cuando hablé, enseguida, y por lo que comentan en el mundo del fútbol, todos nos conocemos. La seriedad con que están demostrando para tratar de volver a poner de pie Independiente, fue una de las cosas que, la verdad, me provocó muchísima ilusión. No hay que perder el contexto de dónde viene Independiente hace menos de un año. Yo creo que eso es algo que hay que tener presente. A veces los buenos trabajos de los anteriores entrenadores no van de la mano los resultados, y eso también hay algo que hay que tenerlo en pie para trabajar. Y bueno, una de las cosas que me provocó este desafío es que todos los que están aquí quieren lo mejor para este club, y me quiero unir a esta causa, ¿no? Mejorar, y tratar de, como dije al principio, lograr un plantel que podamos competir con los mejores. Ese es mi desafío. Ahora, sobre mi idea de juego, siempre creo que es un punto medio entre lo que quiere el entrenador y lo que te pueden dar los jugadores. Sé que jugadores Independiente tienen jugadores de calidad, sé que el plantel por ahí se puede venir algún que otro jugador, y en eso vamos a trabajar. En tratar de que vengan los mejores jugadores posibles dentro de nuestras posibilidades. Y una vez que definamos el plantel, vamos a ir a muerte hasta el final, ¿no? Bien, ya vamos a volver con Renato de La Paulera. Están presentando a Pellegrino. La tengo con Pellegrini, debe ser.